Bueno, yo también tengo dos experiencias que me marcaron, la primera creo es la separación de mis padres porque todo se dio en un ambiente así un poco traumático, digamos, y yo creo que ningún niño está preparado para que sus padres se separen y mucho menos en condiciones complejas, digamos, nosotros a muy temprana edad con mis hermanas fuimos partícipes de muchas situaciones que no entendíamos en ese momento y que nos costaba tratar de entender y bueno, los niños siempre quieren ver el lado positivo de las cosas, eso siempre digo yo, tu papá puede ser un desastre pero para vos es tu papá, entonces a mí me costó mucho entender la actitud de mi papá porque mi papá se separaba de mi mamá, no de nosotras, entonces costaba mucho para mí entender que mi papá haya hecho el abandono de hogar, verdad, y bueno, nos demuestra ese interés que nosotros esperábamos en ese momento de parte suyo, verdad, después con el paso del tiempo fuimos tratando un poco de recomponer la cosa pero ya desde una perspectiva de tratar de entenderle un poco a él, digamos, de tener esa empatía, digamos, y bueno, por qué él es así, verdad, o sea, por qué el tipo es así, por qué se comporta así con nosotras, muchas veces las cosas no tienen lógica pero otras veces sí, hay que escarbar más un poquitito también, digamos, en el pasado de la gente para saber un poco por qué son como son, verdad, y bueno, y lo otro fue una experiencia un poco más, que fue un poco tiempo atrás de mi hermana mayor que nada, un día se despierta sin poder mover las piernas y bueno, fue un sustazo para toda la familia, creo que fue la primera vez que me asusté muchísimo de verdad de que algo le pasara a alguien muy cercano mío porque nosotras somos muy unidas con mis hermanas y mi mamá y bueno, mi hermana estuvo 10 días sin poder mover las piernas y los médicos no sabían qué tenía, no, no. ¿Cuántos años tenía tu hermana? 34, 35, sí, 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 y bueno, y era una situación muy complicada porque todos los días era un nuevo diagnóstico y todo lo que nos decían era, Dios mío, esclerosis múltiple, Guillén Barré, nosotros googleábamos a ver qué era lo que, y resultó ser un colapso emocional, una cosa psicológica que desencadenó en algo de la médula, no sé, una inflamación que hizo que se compriman los nervios y ya no podía mover las piernas, verdad, y bueno, al cabo de unos meses, sí, con fisioterapia, todo, ya volvió a caminar, todo y ahora está súper bien, verdad, pero me marcó esa experiencia, me hizo entender un poco que a veces vivimos muy estresados por cosas que no ameritan y que en cualquier momento el organismo puede colapsar y te puede afectar horrible, verdad, y bueno, mi hermana fue siempre una persona que es, verdad, que es que se traga todo, que nunca explota, que nunca dice nada, que siempre está con la sonrisa y bueno, y después le pasó la factura un poco, ese tragarse todo y no es ahogarse muchas veces, verdad, entonces eso me enseñó muchas cosas más que nada, esa experiencia.